San Mateo se celebra del 18 al 21 de septiembre cuatro días de ocio, esparcimiento y alegría para los talaveranos, vecinos de la comarca y visitantes que quieran sumarse a vivir unas ferias cargadas de actividades y con una extensa programación cultural y de ocio. El objetivo lo ha recordado el concejal responsable del área. Estas ferias pues sean lo que son un referente regional, unas de las mejores ferias de España que consiguen aglutinar en nuestra ciudad. Muchísimos, miles, no sólo de talaveranos, gente venida de distintos puntos de la geografía nacional. No faltará el espacio para los más pequeños en la caseta infantil así como la caseta municipal siempre con fines benéficos que en esta ocasión será gestionada por la Asociación Española contra el Cáncer. Los puestos de venta ambulante así como las atracciones y casetas con sus diferentes ofertas para el visitante. Todo ello repartido en tres grandes espacios, Plaza de la Comarca, Plaza de la Juventud y Zona de la Alameda. Son casi mil familias las que de manera directa o indirecta participan en estas ferias entre proveedores, adjudicatarios o familias que trabajan en distintos negocios y ese es el objetivo, que haya movimiento económico y atracción turística en la ciudad y creo que se consiguen. La feria contará con uno de sus grandes atractivos, las actuaciones musicales en directo y de carácter gratuito que amenizarán las noches de fiesta talaverana a cargo de Chenoa, Celtas Cortos o Rosario Flores, así como Dorian, Henry Méndez o Tatisé. Tampoco faltará el espacio para los músicos locales. Cartel taurino de excepción en la caprichosa, Enrique Ponce, Iván Fandiño y Talavante con ganadería de Núñez del Cubillo. Todo coordinado por un extenso equipo que participa en la organización de las ferias en las que Talavera se viste de color para despedir el verano como hace cada año de esta particular manera.